Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les deseo que estén teniendo un feliz y bendecido día, que la estén pasando maravillosamente bien. Mi chulas, el día de hoy yo vengo súper súper contenta, que creen, es sabadito rico y bueno pues, tengo una reunión con amigas de la infancia, de esas reuniones chicas que esperas durante todo el año, ya que muchas de ellas viven fuera, una en Estados Unidos, otra en Vallarta, pero no saben el tremendo gusto que me da volverlas a ver, platicar de aquellos años donde éramos tan felices, vivimos muchísimas experiencias y bueno pues, recordar la infancia me resulta tan agradable, es como una papacha a mi corazón que yo creo que lo voy a llevar hasta el último día que exista en la faz de la tierra. Y bueno mis hermosos, yo me pongo bien melancólica porque de verdad me gusta mucho, mucho volverlas a ver, son cuatro amigas y yo les voy a subir unas fotitos al final, porque nos vamos a hacer una sesión fotográfica año con año. Y bueno pues, yo voy vestida así, llevo este vestido que es de la línea Shein, que me encantó chicas, está súper súper bonito, les voy a platicar que tiene truquito. Este vestido es como de una licra flojita, como un tipo suéter, pero trae una falda por la parte delantera, aquí se puede ver, se abre esto y abajo queda el vestido. Me gusta mucho porque te disimula el vientre, si tienes pancita, nosotros que ya fuimos mamás, bueno nos suele quedar una pancita, esto lo disimula pero súper súper bien, se ve muy bonito, acentúa bien la figura, trae por aquí un lazo que te puedes hacer un moño aquí o en la parte trasera, ya como tú quieras acomodar el vestido, y bueno pues está súper calientito, la licra es muy muy suavecita, viene como en un tono camel, con esta combinación negra, y me encantó chicas, está divino, divino, divino. Y bueno pues, yo lo estoy acompañando con también una bolsa de Shein, que le cabe lo mucho, lo poco, nunca lleno las bolsas chicas, porque yo no cargo muchas cosas en mi bolsa, cargo lo básico, la cartera, por eso les digo que los perfumes me gusta que sean muy duraderos para no tenerlos que traer, para estarlo retocando, cargo el labial, y yo creo que es todo lo que cargo, y el monedero es lo esencial, los lentes, y es todo. Y bueno pues siempre las ven así vacías, porque parece que no traigo nada. También estoy llevando estos zapatos chunky, que los compré en Coppel chicas, súper baratos, me costaron 499, me encantaron. Es una imitación, una imitación de la línea que sacó estos zapatos, que se hicieron súper famosos. Chicas, estos zapatos son de verdad una belleza. Me he vuelto fan de este tipo de zapatos, súper altos, con mucha plataforma, porque no me cansan. Les juro que diario estoy yendo a la oficina así, y me dicen, no te cansan, no me cansan absolutamente nada, porque la plataforma es súper cómoda, es como que si traes un tacón del 3. Comodísima, me los he comprado en diferentes colores. Próximamente les voy a hacer un videíto, pero estos están divinos, traen aparte de la pulse. La parte trasera, mis hermosas, bueno, se ve espectacularmente bello. Es un vestido que horma bien, queda muy bonito, que al tener ese lazo negro, acentúa perfectamente la figura. Y se los muestro, porque siempre me dicen, Mel, cuando muestres alguna prenda, muéstranos también cómo queda de la parte de atrás. Y bueno, mis hermosas, pues en cuanto a maquillaje peinado, peinado súper sencillo, solamente me di con el cepillo para moldearlo y que no se veía así súper caído. Es de día, así es que llevamos maquillaje sencillo. Llevo la CC Cream de It Cosmetics, que se la recomiendo muchísimo siempre, que tiene factor solar de 50. Ustedes saben que yo me cuido mucho del sol. Y bueno, pues quizá me vea muy maquillada y digan, Mel, pero va súper maquillada. No, son las pestañas, chicas, traigo el truco. Me puse pestañas en diciembre para las fiestas decembrinas. No me las he podido quitar. Se me caen las pestañas y voy a que me las vuelvan a poner, porque de verdad me siento con el ojo triste. Poco a poco me van a ver sin pestañas, claro, porque no son mías, son falsas. Y bueno, pues poco a poco me las voy a ir quitando, pero se ven divinas, chicas. Díganme si no, súper, súper. Son pestañas de a una por una de esas pestañas que les llaman las pestañas mink. Y bueno, en las cejas, chicas, un descubrimiento. Probé el lápiz de NYX, el plumón para ceja, que está espectacular. Es súper, súper bonito. Yo no tengo mucho problema con la ceja porque tengo el microblending, pero con los años pues se ha ido disminuyendo y de repente sí se me ven huequecitos. Yo utilizo un gel de Mary Kay con color y con este lápiz lo rellené y se ve súper, súper bonita. A mí me gusta la ceja natural, que se vea natural, que solamente se vean los vellitos. No me gusta utilizar pomadas o cosas muy pesadas en las cejas, ¿no? Siento que hacen como que mi expresión, mi cara se vea muy, muy dura, pero este lápiz me fascinó, chicas. Y bueno, pues como les comento, en el rostro llevo la CC Cream de It Cosmetics en la versión Glow, llevo un poquito de rubor. También llevo un contorno de NYX que me gusta mucho. Me queda como rubor, según yo era un color así. Aquí les dejo la imagen. Y bueno, mis hermosas, en los labios llevamos pura humectación, el Lip Injection de Too Faced. Si no lo estoy pronunciando bien, bueno, aquí les dejo el nombre. Esta belleza que me van a decir, Mel, ¿pero por qué se ve rojo? Porque yo le puse color. Estaba muy transparente. Y yo sí necesito color en los labios, entonces le puse una tinta en color rojo y me quedó así y se ve súper divina, miren. Vean qué bonita. Vean qué bonita. Me encantó. Y lo combino con este delineador que es de una marca súper económica de Bisú, que son los Tinta Line. Les voy a mostrar el tono. Chicas, esto es una maravilla. Pruébelos. Están buenísimos. Te delineas por fuera del labio y queda súper bonito. Bueno, pues llevamos lentecitos de sol, lente para caminar porque voy a ir a un lugar donde está abierto. Y bueno, pues vamos a perfumarlos. Y bueno, mis hermosas, el perfume que me acompaña el día de hoy es un señor perfume. Una fragancia que me tiene loca, perdidamente enamorada desde hace como dos años. Y les hablo de mi amado Purple Flowers, un perfume tan especial, tan único, tan versátil y a la vez tan elegante, opulento, llamativo. Me parece súper, súper rico esta fragancia. Cuando la utilizo, me enamoro de esta fragancia. Es una fragancia que tiene muchísimo almizcle, que a pesar de que su nombre dice Flores Moradas, yo no siento que sea un perfume que huela a lavanda, ¿no? Para mí huele a un ramo inmenso de flores, de diferentes flores de colores y sabores. Rosa, jazmín, mucha combinación de flores. Acompañados de almizcle de jugo de frutas, una combinación bien perfecta de madera. Las maderas que vienen a darle ese toque elegante, mucha profundidad. Un perfume muy, muy, muy duradero. Esto yo me lo pongo ahorita, chicas. Yo regreso hasta el día de mañana y mañana sigo oliendo delicioso a este perfume. Se impregna también en el cabello, muy bien en la piel. Me encanta, me parece muy fantástico. Es una fragancia femenina, una fragancia elegante, una fragancia de suspiro, de que te preguntan, oye, ¿qué llevas? ¿Qué rico hueles? ¿Qué delicioso? Una fragancia que la veo óptima para utilizar durante todo el año, al menos aquí en Nayarit. Yo la utilizo todo el año, definitivamente. Siempre que voy a tener reuniones importantes, voy a tener algún evento social de día, me gusta muchísimo utilizarlo. Me parece que brilla perfecto por esa combinación de flores, porque para mí es un floral maderoso, al mezclado con muchos toques frutales. Es divino, de verdad. De lo mejor que tiene Mancera. Y bueno, este con, yo creo que con unos 20 sprayazos algo, pero como una bomba, chicas. Voy a dejarles fotitos por aquí. Espero que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor. Como siempre, súper agradecida por llegar al final de mi video. Les mando un abrazote. Diviértanse, quieranse, ámense y perfúmense. Gracias.